Jaume Serra, Virgen de Tobet con los donantes Enrique II de Castilla, su mujer Juana Manuel y dos de sus hijos, Juan y Juana. Esta tabla es el panel central del retablo del altar mayor de la iglesia gótico mudéjar de Santa María de Tobet en Zaragoza. El pintor muestra en ella a María amamantando a su hijo, con los donantes arrodillados a sus pies y cuatro ángeles que la adoran a ambos lados en actitudes variadas. La forma en que el pintor acentúa sus volúmenes y su carácter monumental evocan el arte italianizante del taller de Jaime Ferrer Bassa y de su hijo Arnau, a los que debemos la importación de esta tipología de Madonna desde Italia, de donde pasó al taller de los Serra. Durante su exilio en Aragón, Enrique de Trastámara, hijo bastardo del rey Alfonso XI y futuro Enrique II de Castilla y su mujer, Juana Manuel, mandaron hacer esta obra en un inusual acto de propaganda política, ya que aparecen coronados como reyes sin serlo, años antes de la muerte en 1369 del hermanastro de Enrique el rey Pedro I el Cruel, proclamando así ante María y su hijo su firme decisión de hacerse con el trono castellano.